¿Cuándo deja de ser contagiosa una persona enferma de COVID-19? ¿Tenga o no síntomas? Muchos países del mundo están viviendo un drástico incremento en el número de casos de COVID-19 impulsado por Omicron, la nueva variante del virus. Pero a medida que se propaga esta variante, parece estar quedando claro que los síntomas y la enfermedad que provoca son menos graves que los causados por sus predecesores. Y aunque todavía hay pocos estudios sobre esta variante, lo que se ha visto hasta ahora es que no solo es más contagiosa, sino que tiene un periodo de incubación más corto que las variantes anteriores. ¿Cuánto tiempo permanece una persona contagiosa con riesgo de infectar a otros? Se sabe que las personas tienden a ser más contagiosas al principio de su infección. Con Omicron, se cree que el virus puede transmitirse uno o dos días antes de la aparición de los síntomas y dos o tres días después. Creemos que el virus solo es contagioso cinco días. Es decir, la capacidad de contagiar a otros de transmitir ese virus se prolonga unos tres a cinco días después de que el test da positivo, que es el día dos de la infección. Señaló el doctor Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas y genética clínica y ex asesor de la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que unos siete días después de que aparecieron los síntomas, la mayoría de las personas ya no serán contagiosas, siempre y cuando ya no presenten síntomas. Por esa razón, el experto subraya la importancia de someterse a pruebas de antígeno para detectar si la persona sigue siendo contagiosa. Debido a que Omicron parece presentar un periodo de infección más corto que otras variantes, varios países han reducido el tiempo que deben aislarse las personas contagiadas, pero el llamado en general es a cuidarse, ya que en pacientes con enfermedades preexistentes se pueden generar cuadros clínicos severos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com